La policía halló los cuerpos de una madre y sus tres niños en una casa durante una inspección de rutina. Los menores tenían 2, 5 y 7 años. Las autoridades dijeron que aunque las muertes se consideran sospechosas, no hay riesgo para la comunidad. Enigma de la noche, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? Ay no, lleva un oso polar encima. Bad Bunny.